A partir de ahora, en cada 15 de octubre, se conmemorará el Día de la Educación en la Prevención del Uso de Bebedas Alcohólicas. El gobierno y en particular el presidente Vázquez están preocupados por los riesgos y daños que tienen algunos usos y costumbres en el consumo de alcohol y por eso ponen énfasis en la educación a niños, niñas y adolescentes. Este mediodía en el Paracio Legislativo se desarrolló esta jornada que contó con la participación además de Vázquez de figuras como Natalia Oreiro o Diego Lugano y Diego Godín que enviaron un mensaje a los jóvenes. Esta es una iniciativa del presidente de la República que generó un consenso político muy amplio de las organizaciones sociales que tiene centro en la educación, en la comunidad educativa para prevenir, para sensibilizar, visibilizar la problemática en el consumo de alcohol y una política que tiene que ver con eso, con adelantarnos a los efectos negativos que puede tener un consumo problemático. No es de ninguna manera una política prohibicionista o estigmatizante, sino una política vinculada a eso, a la sensibilización, a la prevención del consumo problemático que tiene sus expresiones diferentes quehaceres de la vida, en la familia, en el tránsito y la promoción de un consumo responsable. Se estima que 240.000 uruguayos se encuentran en situación de riesgo por esta problemática social. El foco, para revertirlo, es la educación. La idea es que los 15 de octubre de cada año, porque este es el puntapié inicial, los 15 de octubre de cada año, concentro en el sistema educativo, en la comunidad educativa, hayan actividades, jornadas, intercambio con los padres, con las familias de los chicos, porque los niños, niñas y adolescentes se transforman, no solo ellos asumen esa responsabilidad y una cultura diferente en la materia, sino que además son agentes en los lugares en donde están todos los días. Gracias.